La gana es quien la goza, la caribeña La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña Hola que tal, muy buenas noches A Superheroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de superheroes más cercano O a tu vendedor de confianza en la región caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizado, edu suerte Bienvenidos al sorteo número 4464 de La Caribeña Sorteo autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de edu suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 1166 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos Lleva a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuentran todos los puntos superheroes del país Y cambia tu vida en un instante, raspa y listo, autoriza con juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 1 En la segunda balota tenemos el número 3 En la tercera balota tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 0 1330 es el número ganador del sorteo de hoy, 23 de diciembre del año 2021